Comenzaron las fiestas patronales en Ciudad Delgado, ¿sabe? Y así estuvo el ambiente durante el desfile del Correo. Vamos a ver. Cachiporras El desfile de motocicletas y las carrozas fueron parte de esta celebración con la que da inicio a las fiestas patronales del municipio. Los invito a todos a que vengan a las lindas fiestas de mi lindo barrio Aculuaca, ya que hay demasiados lugares bonitos turísticos acá. Los invito a que vengan a disfrutar de nuestras fiestas de Ciudad Delgado. Les invito a que vengan a conocer nuestro municipio y vengan a disfrutar de nuestras fiestas. Cientos de familias salieron a la calle principal para disfrutar de esta alegría que incluso a algunos los acompañó su mascota. Está bonito la tradición que está haciendo el alcalde siempre. Se vino a disfrutar con su familia, sus nietos. Con toda la familia hemos venido a ver para pasar una tarde alegre. Súper bonito, bien organizado, bastante bonito. ¿Qué fue lo que más les ha gustado? Todo. Las carrozas, los viejos. Las carrozas, las cachiporras. Me siento bien feliz porque es una alegría aquí para Ciudad Delgado y para todas y me siento feliz que van todos los niños chiquititos. ¿Delicia para disfrutar a lo grande de esta fiesta? Sí, estamos ya preparados ya para bailar. Ah, bueno. Queremos verla entonces para bailar, que me diga bien. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.